PFF � snakes Hola que tal youtube?, yo soy el trabador urbano y bienvenidos a un nuevo videos de ליagds Evangelik Después de que me lo hayan pedido En el comentarios en el anterior video que subido Casey Voy a hacer una partida para mucha talent 아 ingen spacious me pidieron que hiciera un especie de bueno un video sobre anivia Así que vamos hacer un video sobre anivia Anivia por lo regular se juega en mid lane A ver si me dejan Mild Bueno Antes que nada Maestrías y runas Las runas que yo les recomiendo Si van a jugar con runas Usen marcas de penetración Usen kings de ability power Glifos de resistencia mágica Y Algunos sellos de Regeneración de mana Progresiva, de los que te van subiendo Cada nivel te dan cierta regeneración De mana Maestrías por ahora las que yo tengo Son las siguientes Estoy utilizando 9 en utility 0 en defensa y en ofensa 16 Aquí lo que van a completar Es 4 más En esta En la que te incrementa ability power Y una más En el executioner Para aumentar el daño a tus A tus enemigos Ok Entonces así es como ustedes deberían Bueno Yo les recomiendo que utilicen sus maestrías Las magias de apoyo Yo les recomiendo que utilicen Ya sea teleport Teleport o flash Exhaust y flash O ignite y flash Yo utilizo teleport y flash Muchos utilizan lo que es ignite y flash Ok Pero es más o menos lo que ustedes Deberían Estar viendo Nos recomiendo que siempre utilicen flash Ya que siempre te salva De situaciones peligrosas O te ayuda a hacer ese kill Que se te está escapando Bueno voy a cambiar de cámara Rapidísimo Ok ya estoy en la otra cámara Les decía Entonces Bueno los hechizos de apoyo Vendrían siendo esos Como anivia vas a estar buscando Mucha regeneración de mana Ya que Su ultimate Te gasta 70 de mana En un inicio Pero después se está consumiendo Pasivamente Desde 40 hasta 60 de mana Por cada segunda Entonces lo que vas a buscar Es mucha regeneración de mana El blue buff Va a ser muy muy importante Para poder mantener Ese ulti funcionando Y poder aparte Utilizar otros hechizos Para apoyarte a ti mismo Como va a ser tu E Tu combo básico Para atacar Rápidamente Va a ser QE Bueno ahorita les muestro Que hace cada uno De los ataques Y les voy a mostrar Más o menos Como deben de iniciar Bien Para iniciar Les recomiendo siempre Boostean su Q Bueno El primer El primer boost Que van a dar es el QE Ahora los objetos Recomendados Les recomiendo Que son los que están aquí Si ustedes juegan Igual contra Contra bots Les recomiendo Que compren dos de estas Si juegan contra PVP Pueden comprar una sola Compran tres pociones Rojas Dos azules Y una guarda Pero yo voy a comprar Tres pociones azules Porque me siento un poquito Encompeado Y bueno aquí El Tres no me creo que va a ser Este El leash Vamos a llevarlo Con un poco de leash Bueno les decía Sus magias Que van a estar Este Utilizando Es Q Y R La Q Lo que va a hacer Es lanzar Un Un cubito de hielo Llegamos de así Que No va a impactar Al contacto Sino va a impactar Al terminar Lo que es El La marca Que te está poniendo Aquí Ok Pero Tú puedes presionar Antes Q Y hacer que Explote Antes Y causar un daño Deja aturdida Al enemigo Por un Corto periodo De tiempo Más aparte Todos los enemigos Que toque Este pequeño Cubo de hielo Antes de impactar O antes de que Lo explotes También les va a causar Daño Así que Ahora vamos a ver El efecto De este De esta magia Se fijan ahí No le apreté La Q Pero A demonios Yo le quité ahí Un kill Ahí está Eh Pero si yo lo Yo lo presiono Antes como aquí Se fijan Explota La piedrita De hielo Y Ahí está Vámonos Y causa Más daños Todavía Así que Vamos a este lado Bueno nos tocó Cartus No había jugado Anivia contra Cartus Vamos a ver Cómo está Cómo está la onda No creo Que esté igual Muy difícil Vamos a esperar Llegar a nivel 2 Para poder Eh Tener nuestro Nuestro Como base Eh bueno Algo que si les voy a decir Eh Al principio El farm con Anivia Va a estar un poquito Extraño Ya que Sus ataques Tardan un poquito En En lanzarse Entonces eso Bueno Por lo menos Si no me confundí Al principio Vamos a Pero Una vez que te acostumbres Más o menos A la velocidad A la que lanza Te vas a tener Paso Míjense bien La siguiente La siguiente habilidad Lo que hace Es de que Va a lanzar Un Una especie De pico de hielo Eh Y ese pico de hielo Si el enemigo Está Un poco Relentizado Por alguno De tus Interiores Ataques Va a causar Un daño Extra Por eso Es tu combo Básico Como básico Este carto Se me está poniendo Muy loco A ver si puedo Ah no lo maté Entonces aquí Lo que vamos a tratar De maximizar Es un poquito Más esa E Para Fíjense cuánto le baja Después de haberlo Congelado Antes Y bueno Creo que Debería haber comprado Una poción Roja Al menos Así que Ahí está Aquí tenemos Este otro A ver si Nos juntaron Así que Bueno Vamos a esperar A juntar Un poquito De dinero ¿Cuáles son Estos objetos Básicos Que vas a tener Este De build Bien El primer objeto Básico Va a ser Lágrima Para aumentar Lo que es tu mana Y poder tener Ah de menos Ahí Maximize Q Y era Este Era W Bueno Va a ser Lágrima Para tener Ese Aumento De mana Que tanto ayuda Y si le di Fíjense Todo el daño Que le hice Nada más Con dos ataques Bueno La W Mientras les cuento Es una pared De hielo Se llama Crystalize Y lo que hace Esta pared De hielo Básicamente Es Este Prenar al enemigo Es como si tuviera Demonios Demonios Oh si me mató Bueno esta es su habilidad Este Básica que tiene Anivia Que se convierte en un huevo Le baja 25 puntos A Tanto a su resistencia Mágica Como de penetración Y Tiene Tiene 4 Minutos De Delay Y bueno Al momento de convertirte en huevo Puedes renacer Siempre y cuando no te maten Otra vez Se puede decir que ya estás muerto Entonces si no te vuelven a matar Puedes renacer con tu salud completa Pero bueno Si Te fijas Este Tienes que tratar de escapar Antes de utilizar ese pequeño poder Ya que Es la mejor manera De asegurar Que Que vas a renacer Y vas a poder seguir Luchando Sin ningún problema Este Muestro Este Este Y Se me fue Siquil Y Se me fue También Siquil Y bueno Si fijas Estos dos objetos Están haciendo Más o menos Bien su trabajo Vean como Regenero mi mana Rápidamente Ese es el objetivo Está regenerando Bastante mana Ya que Anivia Prácticamente No consume Lo quema el mana Entonces el mana Se le ve como hago Y pues así nos vamos a estar llevando Esas minion kills Son muy importantes En el game Ya que Necesitamos mucho dinero Para hacer un build Bien Bien completo De anivia Ya tengo el El ulti Pero de nada me va a servir Porque tengo el mana Demasiado bajo El ulti lo que hace Va a crear Un área De daño Como les decía Va a gastar 40 de mana Por segundo Y ese daño Y ese daño Lo puedes manipular O sea lo puedes Terminar cuando tú quieras O también se puede terminar Cuando se te termine Tu mundo Así que creo que Lo que voy a hacer aquí Va a ser Ir a comprar Unos tantos objetos Porque No puedo estar Trabajando así Midlane Sin mana Entonces vamos a regresar Rápido Me voy a enfocar En comprar Van a comprar La copita azul El ¿Cómo se llama este objeto? El calis de la armonía Porque te va a dar Más 7 mana de regen Por 5 segundos Más aparte Ah que uno que me cae aquí Más aparte Te va a ayudar este Vamos acá Vamos acá Vamos acá Eh Cada vez que tengas El mana abajo Te va a recuperar Todavía más mana Es la habilidad Que tiene La verdad Que tú estás buscando ¿Ok? Entonces vean El ulti Ese es el ulti De Anivia Vean cómo hace daño Obviamente Va a hacer daño Con respecto a tu A A tu AP Y vean Cómo gasta de mana Esa es lo que me lo quería Entre más mana Que no tengas Entonces va a ser mejor Esto le da Gasta muchísimo mana Si le dejas mucho tiempo activado Y bueno Y si estás hablando Y tratando de 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 matar a alguien Pues todavía va a ser Un poquito más peligroso Y se me acabó el mana ahí Ahí lo puede haber matado Pero se me fue el mana entero Vamos a ver Si nos quiere dar este blue Estoy súper bajo de mana Y creo que se lo quedó Se quedó el blue Me mandó a llamar para el blue Y se lo quedó Bueno Iba muy lento Iba muy lento Vamos a recuperar mana Ah otra cosa Que si se fijan ya Ya compré las gotitas Vamos a hacer un poco más de mana Un otro punto base Pues va a ser Ah pues aquí están Los tres bases Son esos tres Los bases La bala de las edades Los zapatos del hechicero Y el alagre Ok Y bueno Vamos a tratar de De matar ahora si Este Este Cartus En la azul No se hubiera venido De maravilla Como anillo al dedo Pero Se nos fue Ni él se fue como lo robó Así que Vamos rapidísimo Y Ahí se fue Cartus Y me tocó Nada más Bueno No importa Ay Nos cayó Leona ahí Ah Ahí se va a ver Leona Creo Ok Me la ganó Nuevamente Me la ganó Bueno Se van a ser Maximizando más la E Porque recuerden Que es el El que más daño Hace en el combo básico A la monosa Y nada más Le quería aralentizar Y ese tipo Se fue a atacar Y vean a un 1 Cuánto le bajo Con una sola E Después de haberlo Congelado Vean el daño Que le hago Al mono Después de Congelado Y Ah Se me dio No me jodas Ese tenen a ver Es muy rápido Creo que se les volvió a quedar Ah no Creo que el El Cartus Ah por Dios El Cartus De Rojo El Blue Buff Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir No he tumbado la torre Y ya la tendré que haber tumbado Vean Vean como se regenera el mana Con esos dos objetos El El Blue Buff Y Y La copita Vean como hago Minion kills rapidísimo Con ese Es por eso Que siempre van a estar buscando Lo que es el Blue Buff Y El Caliz azul Ok Bueno De aquí lo que vamos a tratar De concentrarnos Es Ya se han conseguido La Bala de las Edades O de hecho Aquí ya tenía que haber comprado La Lágrima Pero se me ha hecho Un poquito difícil No sé por qué El juego Y ya viene Aquí también está No me silencio Valió gorro Todo Váyanse de aquí Ah Se la concilé Se la concilé Muy bien El poderoso Ayudar Chin 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 Vinieron todos Ah Si me mataron Ok Vamos a comprar Lágrima Creo que me alcanza Para comprar botas Y ya tenemos Un set básico completo Ahora lo que van a concentrarse Ya se les decía O compran La Bala de las Edades O compran El Arcángel Staff Yo como acabo de comprar La Lágrima No me conviene Comprar tan rápido El Arcángel Staff Ya que no me va a dar El bono de mana Que necesito Así que Me voy a concentrar Un poquito más En comprar La Bala de las Edades El El Grail Todavía no No lo voy a comprar Ya que Ya que con el El Calix Que tengo ahorita Es más que suficiente Así que el Grail Lo voy a dejar guardado Un ratillo No sé si mataron A Carthus Creo que no Me mataron Ahí viene Voy a tratar De robarle A sus buffs A Noni Si es que No se me echa a correr Ja ja No te me vas a escapar Se me escapó Y me lo robó Ja ja Bueno Ahí le cartas con debuff Ahí está Ya le quité Un debuff Ja ja No Nada nada Vas a matar Nada vas a matar Ja 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 Eeeh Entendido Me ha ido muy rápido A la torre Chim 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 Esa torre me viene mi cuerpo Un ally has been slain Only for you Bueno ahí pensé que esa Kate me iba a atacar No me atacó Bien 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 No estamos tan mal ¿Qué hace Gamplaka ahí? ¿Qué hace Gamplaka ahí? No Gang No 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 vayas No vayas No vayas Ah no puede ser Se me fue Nuno Se me fue Nuno ahí Demonios Creo que si Nuno no hubiera atravesado No me hubiera pasó nada Eeeh Ok voy a cambiar la estrategia rapidísimo Voy a comprar un objeto que no muchos compran Que es este A ver si me alcanzo a comprar ¿Por qué voy a comprar esto? Porque me da magia para robar vida cuando yo ataco Con mis magias Ah no me lo que estoy en torre Y ya no alcanzo para comprar esto Entonces combinado con mi ulti Que le roba vida a los minions Puedo robar la vida a los minions Mientras me curo Con ellos mismos Eeeh Puedo seguir atacando Ahí está Rapidísimo Y aquí se nos ve el Taric también Con mucha suerte Ahí se fue Taric Y bueno Ya va a estar un poquito difícil Que les den Eeeh Ahí se nos va a aparecer Nuno Ahí está Se nos fue Y ya se fue Torre Bueno ya con este Voil así tan pequeño Como lo tenemos Ya es suficiente Como para sobrevivir Un buen rato No 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 los vi No los vi Yo quería escapar Y estaban esos tipos ahí Y van ahí como Ay no no Me silenciaron Se me acabó el mana No estoy viendo a mi mana Estoy viendo nada más El daño que hago No me gaste demasiado mana Voy a tratar de regresar El build completo sería con este libro De hecho voy a comprarme la espadita esa Para faltar un poquito más de dinero Pasivamente Y a ver como va la lágrima Muy bien baja Va muy muy baja Oh ya se ya se Ah no son 800 Son 800 No me alcanza No me alcanza Gasté mi Mi teleport Podría venir a farmear aquí arriba Yo creo que lo voy a hacer Recuerden que con Con Anivia es muy importante El farm Vean ahorita estoy muy bajo De farm Llevo Desde 65 Cuando debería Ya llevamos 80 Y a ver si ahorita no me regañan Porque los dejé solos a todos Voy a dejar activado A ver si no No si es peligroso Porque digo que es peligroso Porque se me acaba el mana Y no hago nada Ahí es cuando yo digo Es peligroso No es peligroso Nunca pueden estar sin mana Con Anivia Porque ahí te cae el gank Y no tienes ni con que defenderte Ni siquiera para poner una Un mudo Pues aquí Desactivan su Su bounty Como quieran No van a perder esta batalla Aunque más quiera El golem Este Matarlos Porque miren Le roban tantita vida Y esa tanta vida Les ayuda tantísimo Yo tengo mi blue buff Ya puedo venir otra vez a atacar Y vean este mana Como se regenera Tan rápidamente Es lo que ustedes buscan Siempre regenera Es una mana rápida Por suerte Tiramos otra torre A ver Ahí va Solo Y se fue Kate Se la llevó Yana Ops Ops Ups Uff Por poco Ah ya me ganó Los grades Iba a robar Esos grades Nada más Lo que trato Es matar Minims Para ganar vida Con el ulti Y bueno Vean cuánta vida Le bajo Hace en un ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ah, si me dan perder El gate No, no, no es cierto 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 Vida y mana Cada vez que se va del nivel Y voy a tratar de construir La vara de las edades Si es que puedo O si puedo antes Construir el Ah, ya puedo Construir el Libra Esto es muy importante Ya que no solamente Te da a ti Spellband También le va a dar A tus aliados Así que con este objeto Necesitas estar con tus aliados Y van a tener Una muy buena Teamfight Y ahí Nos están tomando torres Como bestias ¿Qué va a venir aquí? ¿Por qué? Ah, pensé que tenía teleport Y teleport En minion siempre Porque los minion Atacan minion Y te asegura Que no lo van a matar Y no van a tumbar Tu torre Bueno, ahí creo que Ya tenía que haber subido Unos contros niveles Al muro No lo he hecho Más fama Mira ya cuánto tengo De menos Gracias a la fama Vamos a ver A quién podemos llegar Vamos a llegar Al Trindamir Pero antes Me llevo ese fuego ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo he hecho ¿Por qué? No lo he hecho ¿Por qué? No lo he hecho esta se murió, jajaja para dar vida con minions si es que nos dejan estos dos ah creo que no fue muy bien el se quedo vivo ese idiota y ya no tengo mana ah no traigo el blue buff con razón yo siento como si estuviera con el blue buff y no lo traía vamos a ver si podemos recuperar con la mana rápida aquí antes de que me llegue alguien más no ya no recupero nada ok voy a base no si voy a base, les voy a tratar de robar este blue buff a Trynda no es cierto, no voy a base, no voy a base voy a este lado si es que llego un enemigo se ha sido slain ¡uy! minions,... minions,... lleguen no seutan demasiadas toros como para que nos tiren otra Y ahora sí, regresamos a base Bueno, se vegan, es muy difícil este build No es muy difícil para con este champ Nada más el punto es, como les digo, estar farmeando y estar revisando sus niveles de mana Cosa que no he hecho bastante bien Y bueno, ahí me faltó tanto para comprar este Ese otro objeto Ahorita robo un Bob azul Ya con todo este mana y con todo este AP que tengo y con el libro Prácticamente voy a hacer como una especie de tanque sin ser tanque Y si compro el bastón que les digo voy a tener todavía un incremento muy radical de AP Lo cual me viene bastante, bastante, bastante bien Vamos a ver, vamos a ver si puedo probar este grupo como les decía Y creo que lo desactivé muy antes Sí Y muérete ya, muérete bestia Miren cuánto recupero 31 de mana Gasto 60 creo, o 50 Pero recupero 30 O sea que está bastante bien Ahí se murió rapidísimo No, 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 no Carajo Eso no lo esperaba Ok, ok Así que la tomamos así La tomamos así Ahí se nos va a ir a Kate, no se nos pasa a Kate Ahí va a aumentar mi gasto de mana con el ulti ¡Muérete! No se moría Por tanto aumenta el gasto a 65 Más o menos eso será la cuenta Vamos a matar esos minions Y vamos a matar ese cartas también Ahí viene uno a molestar Se murió ¡Ay! ¡Ay! Estoy con un ping super alto No sé por qué Si no sé que alguien Jensen Vio el estúpido Ares Es la explicación más lógica Que no encuentro esos pings tan altos Que alguien Jensen vio Ares ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Déjame checar algo rapidísimo No, no Puede ser alguien Que está conectado a la red Que no me deja Jugar tranquilamente En vez Bueno, aquí ya compré el Arcángel Star Todavía no se transformó Porque me faltan Casi 200 de mana Para la transformación Pero me va a dar Si fijan Vean mi Mi ability power Que ahora tengo Es bastante, bastante alto Gracias a ese Arcángel Star Junto con el spellbang Que tengo Prácticamente me va a dar Una buena regeneración de mana Y me cayeron Ahí me dieron silencio Creo Y Combinado con lag No, no, no No es cierto Era broma Chavos Carajo Carajo Eso que nos emocionara Más adelante No sé por qué Siempre me tienen que hacer esto Que me tienen que tratar De arruinar la vida Con el estúpido Ares Vean el ping Está 639 el ping No es bueno que eso ya casi termina Y ya tomamos un nivel Solo por ti Ah, ya se bajó No sé si es Ares Porque estaban descarriendo Algún tipo de canción Y lo cerraron Miren el ping Y ahora Está en 61 61 Oh Dios 58 Debería estar Debería estar en 30 32 Ya se me ayudó Voy a tratar de frenarlos aquí No, no, no No es cierto Leona No, no es cierto Manita No Ahí venía Trynda A ayudarme No lo vi Voy a tratar de hacer Esto Con un poco de fama No Ah, ya quería hacer un poco de fam Aquí hacen un buen fam Aquí, aquí exactamente Así como les decía Lo cual viene Ah, demonios Me sueño Ese form viene bastante bien Ya en los últimos etapas de juego Ya que si te matan regresas Con todo el poder que tengas Eh, no tengo el blue box No tengo el blue box Y me voy a dejar ahí Oh, ace, 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 ace No me importa perder mi mana Ya vamos a ganar Y good game Y ahí está chicos El único objeto que me faltó comprar Eh, fue el... El Rabadon's Dead Cap Eh, de hecho ese tenía que haber sido uno de los primeros Pero mi build raro Yo hace Bueno, o sea, me noto la grabación Pero bueno, les decía El único objeto que me faltó comprar Bueno, fue terminar el... El... El Grial El Grial, perdón Y comprar el Rabadon's Dead Cap Que nos hubiera dado un bonus De casi Llegándole a 600 Esos dos objetos hubiéramos llegado Casi a los 600 Ability Power Junto con el libro este De los legendarios No sé cómo se llama Eh, nos hubiera dado prácticamente un... Un este... Una especie de tanque Con... Con Anivia Eh, ya que ustedes lanzan Como vieron En la... El ulti sobre Minions Para recuperarse Y siguen atacando Tunkuye Más el blue box Pues hubiera sido una masacre El... El... ¿Cómo se llama? El bastón este El Seraps Eh, prácticamente Eh, lo ocupan tanto Como para tener ese bonus De Ability Power Con mana Como Para tener su escudo Con el 3 Bueno, en mi caso Con el 3 Es un gane su activa Le quitaron un escudo Y bueno Súper bien eso Así que chicos Nos estamos viendo En el siguiente video Espero que les haya gustado Este pequeño mini tutorial Para Nox de Anivia Y Porque esto Yo soy el Trump En este video Bye bye Nox de Anivia